Hola a todos y todas, hoy os traigo la revista de un libro, en este caso es este, La distancia es un café de Chusho Jones, de Editorial E.S. Montana, y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión, dice Paulo y Olivia han vivido de todo juntos, amor, desamor, triunfos y crisis existenciales, pero cuando la hermana de Olivia la llama inesperadamente para decirle que su madre sucede un accidente y ya se aleja muy deprisa y sin pensarlo, ¿será Paulo capaz de estar al lado de su chica cuando más lo necesita? Bueno, esta es una tercera, perdón, es una tercera parte y final de trilogía, como ves este año es el año que estoy acabando sagas, acabé primero Caballo de Troya, he acabado también Marca de Nacimiento, acabo ahora esta trilogía, bueno, este año me había uno de mis propósitos mentales ya que no lo escribí, por así decirlo, era acabar sagas y trilogías y empezadas, aún me quedan bastantes por acabar, pero bueno, de momento, oye, llevamos seis meses y ya he acabado tres sagas, y bueno, lo que vamos al libro, es un libro que pese a que yo no suelo leer mucho amor ni nada, si ves que la puerta se abre, no es que haya fantasmas, es mi gato que la empuja y se abre, por si acaso, como os decía, pese a que no suelo leer yo muchas novelas de amor, esta es quizás un poco contemporánea, me ha gustado bastante, además he estado buscando información sobre Not Santas, que es la empresa que ellos han creado y que es bastante originada, por lo menos a mí me lo parece, porque por ejemplo, a mí no me gusta el sabor a café, pero me encanta el olor que tiene y es una forma muy original, y centándonos en el libro, esta pareja ha pasado por muchas cosas, también la familia de ella, y bueno, se ve como se van cerrando todas las tramas que hay, tanto la pareja, como la hermana de ella, como sus padres, muchas tramas abiertas, y bueno, lo único que me ha faltado es quizás que se cerlara la parte de la familia de él, ya que él la deja abierta y como que no tuviera mucha relación, pero eso quizás me hubiera gustado que acabara mejor, pero quitando eso, ha sido un libro que me ha gustado bastante y que recomiendo a todo el mundo, eso sí, no se pueden leer de manera independiente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.